Hola a todos, me gustaría felicitar a Computing por estos 25 años informando a todo el sector sobre las novedades y la evolución de la tecnología. Nosotros en España como Soprasteria pues llevamos 20 años casi los mismos que Computing y aunque la compañía pues tiene algunos años más a nivel global, tenemos ya 50 años operando en toda Europa, en España estamos presentes desde el 2000 y durante estos 20 años pues Computing nos ha acompañado pues día a día en la información de la evolución de nuestro sector. En España llevamos 20 años operando, hoy somos más de 4.000 colaboradores, trabajamos para los principales sectores de actividad, quizá el más importante es el financiero, banca y seguros y a nivel de grupo Soprasteria es una compañía con más de 45.000 empleados y operamos sobre todo en los países europeos. Este año 2020 ha sido un año pues muy tocado por la crisis del coronavirus que ha afectado a todos los sectores económicos con diferentes incidencias en función del tipo de actividad pero al final nadie se ha liberado de estar afectado por la crisis y durante este año pues hemos visto como la tecnología asumía un rol protagonista permitiendo pues que la mayoría o muchos de los colaboradores y empleados de distintas entidades puedan seguir trabajando desde sus domicilios. Podríamos decir que la situación actual pues ha sido como un acelerador de tendencias y si la tecnología pues nos tenía que llevar dentro de cinco o diez años hacia un modo de trabajo distinto pues la crisis ha acelerado como decía esta tendencia y hoy pues nos encontramos en una situación que podríamos haber encontrado de forma natural pues dentro de unos años. Para terminar me gustaría pues volver a felicitar a Computing por estos 25 años. A nosotros nos ha acompañado desde nuestro origen en España hemos colaborado con la publicación pues con el testimonio de distintos expertos y les deseo pues muchísimos éxitos y como mínimo que nos acompañen durante 25 años más.